Y los guardacostas japoneses y filipinos han llevado a cabo un ejercicio militar conjunto en las aguas cercanas a la bahía de Manila. El ejercicio llega dos días después de que un tribunal sin jurisdicción fallara a favor de Filipinas en su disputa territorial con China en el mar meridional de China. Al ejercicio asistieron como observadores extranjeros de Malasia, Australia y Estados Unidos. Japón no ha reclamado ningún territorio en el mar meridional de China, pero Tokio ha enviado varios buques a la zona este año. La escala y frecuencia del despliegue son inusuales para las fuerzas de autodefensa de Japón.